Hola, cordial saludo. Hoy es sábado 9 de octubre del año 2021. Esta es nuestra tarjeta de invitación. Si usted reside en Barranca Bermeja, suba a su perfil de Facebook o a su canal de YouTube las fotos o los videos de su sector. Si usted vive por fuera de Barranca Bermeja, comparta un recuerdo, hágalo por medio de un saludo. Siéntase orgulloso de ser de Barranca Bermeja. Entre todos podemos mostrar lo bueno, lo malo y lo feo de nuestra Barranca Bermeja. Los estamos invitando para que nos ayuden a destapar oídos, a perforar conciencias, a construir amor y sentido de pertenencia por nuestra Barranca Bermeja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video